Buenas tardes mi gente, aquí nuevamente con usted su amigo Marvin Romero, estamos en PECA con Romero y más en YouTube, mi vida y nada mi gente, listo para la pesca de esta tarde noche porque ya ahorita son las 5 y 20 de la tarde, aquí en este lugar, estamos desde Hartford, Connecticut, Estados Unidos, esperemos en Dios que la pesca sea productiva como siempre y nada mi gente, los invitamos a suscribirse a los que no están suscritos a este canal y los que ya están suscritos muchas gracias, agradecido por el apoyo y emocionado por ir creciendo día a día en esta plataforma que es YouTube, bendiciones y como siempre Dios los bendiga, les vamos a dejar con este video, espero que les guste, desde este hermoso lugar ¡Gracias! 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 Pequeñito, probemos, julgamos otro pequeñito la segunda calcita de la tarde solo los pequeñitos están picando si ellos ya van a empezar a venir por eso los guardo y a rato los tiro nunca faltan ellos en este lugar, siempre me cago con gala díganme, comentenme y díganme cómo le llaman a esos bellizos aquí se llama Sir Robin vamos a devolverlo está bastante ventoso como pueden ver ahí viene mi gente el número 5 de la tarde, esperemos que sea grande está peleando pero vamos a ver qué pasa es blue, es blue papá hay que reviviar la caña me voy a reviviar la caña es blue es blue mi gente parece por favor si no hay mucha molestia si es blue, allá salto mi gente no sé si lo pueden ver a ver salto allá espere, espere si si no es esta la que está enrolla no es esta la que está enrolla no es esta la que está enrolla por favor ¿me puede enrolla la que está enrolla? si está enrolla ahí viene mi gente me parece que tengo enrolla una línea aquí con mi caña oh my God espero que no se me vaya a ir mi gente ahí viene mi gente aquí viene mi gente ahí viene mi gente está en la otra línea ahí está peleando con dos líneas porque tengo la otra línea qué lindo está peleando todavía tiene fuerza mira que lindo mira que lindo mira que lindo está la 5ª captura de West Haven, Connecticut mira Tacho está para ustedes ahí en YouTube Dios los bendiga vamos a seguir pescando tiene una línea ahí verdad gracias por ayudarme ahí está mi gente tiene una captura más o menos grande esperemos que sea buena vamos a ver qué por ahí viene por ahí viene mi gente me enroge la caña que le va a dar un rendeo ahí es blue creo ya es blue sí ahí viene mi gente qué lindo qué lindo qué lindo ahí viene mi gente está lindo qué lindo qué lindo no nada qué resistant esto no mira que lindo mira que lindo otro mas tengo algo aqui tambien tengo algo aqui tambien blu 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 tu tienes mi line yo creo que hey te digo aqui te digo suerte suerte aqui tengo otro yo tambien aqui tengo uno yo tambien estamos con los amigos pescando aqui mi gente pasando una linda tarde esta lloviendo disculparan por el viento el ruido no se puede escuchar a veces no se puede escuchar muy bien la grabación no se escucha bien la grabación por ahi viene gente por ahi viene gente por ahi viene gente miren que grande dos porgi miente dobo 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 doble porgi miente que linda pesca jajaja ahi mi gente porte a veces vico es es con a la la god te Gracias por ver el video.